Tu pasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro en el fuera de vida Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura en el alacrán de vida Una cana, un amor, duro en el alacrán de vida Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, tu amor duro en el alacrán de vida